En Cihuatanejo, trabajadores de la delegación sindical 442, así como padres de familia y estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 34, mantienen un paro de labores indefinido para exigir a las autoridades la pavimentación del camino de terracería que conduce a la escuela, porque desde hace años está en malas condiciones, con piedras y tierra suelta. Temen que en la siguiente temporada de lluvias, los alumnos sufran un accidente, porque el servicio de transporte colectivo sube y baja por un largo camino de un cerro con terracería accidentada, y a lo largo de un kilómetro pasa por barrancas profundas. Maestros piden a las autoridades de los tres órdenes de gobierno el pago de sus salarios atrasados, y se suman a la petición de que las autoridades electrifiquen la escuela, porque también desde hace años los alumnos estudian sin energía eléctrica. De que pues incluso a las combis se derrapan las llantas, tanto como para nosotros, por los caminos que no están bien pavimentados. Sí, o sea, para que cobrara una vida antes de... Si se puede, pues como que prevenir, ¿no? O sea, si se puede prevenir eso, ¿para qué esperarnos a que ocurra? Es que igual hay zanjas, rocas y todo eso, o sea, es peligroso tanto como para nosotros, para los servicios de transporte, porque igual las combis se dañan, o es incómodo y peligroso para nosotros, no puede causar un accidente y demás. Es un paro indefinido de labores que el personal del plantel inicia en este día, porque existe un retraso en los pagos de maestros desde el siglo anterior, estoy hablando desde febrero o julio de 2018. Son cinco docentes que se ven afectados y que... Bueno, más o menos, estamos hablando de más o menos arriba de unos 200 a 300 mil pesos de salarios que se deben al personal. Camino de acceso, la electrificación del plantel y el suministro de agua potable que carecemos por la ubicación de la escuela. Aproximadamente entre 150 a 200 alumnos en promedio en el ciclo escolar se ven afectados porque tienen que caminar. El camino, la terracería, cuentan con aires acondicionados. Aires que no han sido prendidos desde el 2014, que fueron instalados por la falta de la cometida, sobre todo. Una cometida que llegue al plantel y pueda electrificar a todas las aulas y talleres. Está hablando de que son cinco años que están sin... Así es, cinco años desde que se fundó la escuela. Manifestarnos pacíficamente para tener diálogo con las autoridades, que es lo que le pedimos. Ya si hoy no hay alguna solución, alguna respuesta, mañana pues vamos a empezar a bloquear, tomar decisiones más radicales. Vamos a bloquear la carretera, hacer una marcha o algo para que nos puedan poner atención. Pues es injusto que los compañeros estén laburando sin cobrar. Estamos hablando de agosto de 2018 hasta la fecha, ahorita 2019, a algún compañero. Otro compañero de agosto a enero de 2019, o sea, pagos por semestres y semestres atrasados que le están pagando. El plantel educativo ZEDMAR se ubica en la colonia Lomas del Pacífico, en la parte oriente del puerto, a un kilómetro del boulevard Aeropuerto Siguatanejo. Noticieros Televisa, Isaac Castillo. Ixtapa, Siguatanejo. Attrugio, Attrugue, Attrugue. Gracias.